Una opinión bastante común entre la gente es que Superman es un personaje que se les hace aburrido. Y tú sabes que soy un gran fan del personaje, pero entiendo de dónde vienen esas críticas. Y es que no todos los escritores saben cómo abordar a Superman de manera interesante. Sin embargo, una serie que actualmente entiende al personaje perfectamente bien y lo presenta de una manera fresca y novedosa, se trata de My Adventures with Superman, la nueva serie del Hombre de Acero hecha para Adult Swim, que tiene como objetivo presentarle a una nueva generación los mitos de Superman. Algo que no es nada fácil, ya que es un personaje que a menudo se considera anticuado. Otros productos, desde Injustice hasta el universo extendido DC, han intentado renovar al personaje dándole una estética y temáticas más oscuras. Pero esta serie hace completamente lo contrario, ya que abraza por completo este concepto del Boy Scout super poderoso, que tiene tiempo de bajar a gatitos del árbol. Lo combina con estética anime, personajes entrañables, diseños modernos y el resultado es excelente. Y sí, varios sitios independientes afirman que el show está funcionando. En términos de rating, es decir, a la audiencia de verdad le está gustando. Pues a mí no me está gustando tanto, fíjate. O sea, sí, pero no, pero... Ay, no sé. Es que mira, primo, por un lado nos presenta este Superman clásico que yo tenía muchas ganas de ver. Es mi personaje favorito. Pero por otro lado tiene este discurso progre en el que cambia la raza de los personajes. ¿Tu personaje favorito es Superman, tío? Aunque no lo crean, mi primo y yo tenemos varias opiniones en común. A los dos nos gusta Superman, nos gusta lo que Zack Snyder hizo en DC. El genio que hizo películas demasiado grandes para mentes pequeñas de esta generación progre. Aunque tenemos puntos de vista diferentes de lo que Snyder es y no es. En este video entonces vamos a analizar la serie a fondo. Vamos a hablar de las polémicas, de los temas interesantes que presenta y de cómo se las arregla para reinventar a Superman de una manera muy creativa. Y progre, primo, no te olvides de progre. Comenzamos. Pero antes de empezar de lleno con el tema, te quiero mostrar todo lo que compré en Temu, que es una empresa de comercio electrónico que te ofrece una amplia selección de productos a precios casi mayoristas. Ah, caray, eso sí me interesa y a ver qué compraste. Me alegra que lo preguntes, primo. Déjate, muestro rápidamente. Temu tiene varias categorías, así que compré cosas de varias secciones. Por ejemplo, para mi canal de YouTube compré estas lámparas LED y estas tiras LED que voy a poner en mi escenografía para que todo se vea más cool. Otra cosa que a menudo ocupo son cables y cosas como de tecnología. Entonces compré este multiadaptador de USB, cable del celular a HDMI, tarjetas de microSD y mi favorito, una memoria USB en forma de guitarrita. Y como soy un adulto responsable, compré calcetines. Porque andamos muy bien de cómics, pero ¿cómo andamos de calcetines? Oye, ¿y sale muy caro? De hecho, no. Estos son los precios de los productos que yo adquirí. Y puedes ver que te encuentras cosas increíbles con cupones y descuentos de hasta el 90%. Además de que aceptan las principales tarjetas de crédito y débito, pagos electrónicos y programas de pago aplazado con Klarna y Afterpay. El envío es gratuito y también las devoluciones hasta 90 días. No. Sí. No. A ver, sígueme convenciendo. Ah, pues lo mejor es que si compras a través de mi enlace que te voy a dejar en la descripción del video, obtienes un 30% de descuento adicional. De hecho, te recomiendo descargar la app para disfrutar de más ventajas y una experiencia de compra más sencilla. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad. Ahora sí, sigamos con el tema. La encargada principal de llevar a cabo esta serie es la escritora Josie Campbell, a quien los demás productores han llamado la ñoña residente del show. Ella trabajó muchos años como reportera en Comic Book Resources y ha escrito series y películas geeks como Sheer y las Princesas del Poder, Legión de Superhéroes y Justice League Action. También fue la que llevó sus propios cómics a la sala de los escritores para que sirvieran de inspiración. Entre ellos, el Ron de Superman de John Byrne. Ah, cómo amo ese Ron. ¿Te acuerdas de cuando lo compramos de Editorial Beat, primo? Sí, fue una cosa bien hermosa. Ven, tenemos algunos puntos en común. El Ron de Superman de John Byrne fue el que comenzó después de la crisis en las Tierras Infinitas. Se trató de un reboot que, al igual que My Adventures with Superman, buscaba renovar al personaje para introducirlo a una nueva generación de audiencias. ¿No te da nostalgia que en algún punto tú y yo fuimos la nueva generación de audiencia? Sí, primo. Gracias por echarle sal a la herida. My Adventures with Superman no toma directamente elementos de la trama que hizo Byrne, pero sí se siente como una inspiración directa de la serie. Esto podemos verlo en temas como la búsqueda de Clark, por entender su herencia kriptoniana y balancearla con su crianza humana, y también en el peso que Ma y Pa Kent juegan en la historia. Y es que, aunque no lo creas, Jonathan y Martha Kent no fueron personajes centrales en los mitos de Superman, sino hasta 1986, 48 años después de la publicación del personaje. ¿O sea que los Kent antes no aparecían en los cómics? ¿Dónde estaban? Bueno, permíteme contestar eso, primo. Yo te explico, sobrino. Los Kent estaban muertos. ¿No me quieres dar más contexto? Ah, sí, 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 claro. En la continuidad original simplemente te decían que los Kent se habían muerto por causas naturales debido a su avanzada edad antes de que Clark creciera para convertirse en Superman. De hecho, en la primera aparición de Superman los Kent ni siquiera existían, ya que Kal-El fue encontrado por un motociclista y llevado a un orfanato. Pero no te olvides de esto, primo. Los Kent sí aparecieron como personajes recurrentes en los cómics de Superboy, los cuales contaban el pasado del personaje. No, 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 tú no te olvides, primo. Estos cómics a menudo son considerados de otra tierra, porque había cosas que no cuadraban con la continuidad central. Eh, ¿tienes razón? El punto es que en 1986 John Byrne los introdujo como personajes centrales e importantes del canon, y desde entonces, en la mayoría de las versiones y adaptaciones, son la guía moral de Clark, quienes lo aconsejan cuando tiene dudas y lo consuelan cuando lo necesita. Una gran parte de lo que Superman es se lo debemos a los Kent, a su amor incondicional y a su gran ejemplo como figuras morales, algo que también vemos en la serie My Adventures with Superman. Debo de aceptar que en eso también tienes razón, primo. Ah, qué bonito cuando se llevan bien. ¿Entonces si te gusta la serie, tío? No. Bueno, sí, no, no sé, sigo indeciso. Es que también tiene muchas cosas que son hechas para grandes fans de Superman como yo. La serie utiliza conceptos y personajes que rara vez vemos fuera de los cómics de Superman, pero a menudo los reinventa y los adapta a este nuevo mundo. Por ejemplo, en los cómics de la Edad de Plata, Jimmy Olsen adopta la identidad heroica de Flamebird en algunas aventuras dentro de la botella de Kandor, mientras que aquí se trata del alter ego en internet de Jimmy, mediante el cual comparten noticias de Superman con sus millones de followers. Entre ellos personajes icónicos como Lori Lemaris, Lana Lang y Peebo Bipowski. También vemos una adaptación de la Newsboys Legion, un grupo de jóvenes repartidores de periódicos, y vemos brillar a otros miembros del diario El Planeta, como Steve Lombard, Cat Grant y Ronnie Troop. Pero en los cómics algunos de esos personajes tienen otro género y eso es lo que no me gusta. Todos estos cambios me estresan. No es ansiedad, no es ansiedad, eso es de progres. Ahorita nos estamos llevando bien. ¿Qué te parece si dejamos las polémicas de los cambios para un poquito más adelante? Va, 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 sirve que voy afilando mis cuchillos. Otros cambios que la serie implementa tienen que ver con los villanos, ya que aquí vemos versiones nuevas de personajes como Silver Banshee o LifeWire, cuyos poderes derivan del uso de la tecnología kriptoniana. Esto está interesante porque así se nos dice que, en este universo, la llegada de Superman y la tecnología de su gente impactó de muchas maneras el mundo. Los villanos con poderes o habilidades especiales no aparecieron entonces de la nada, sino que fueron la consecuencia directa de la llegada de Superman, un concepto similar a lo que vimos en la serie Smallville. Otra consecuencia que deriva de la llegada de Superman a la Tierra es la creación del Escuadrón Suicida. Y es que en la serie vemos una versión beta de este equipo, el Task Force X, liderado por el general Sam Lane, el padre de Luis, quien junto a algunos criminales, Amanda Waller y un joven Deathstroke, intentan capturar a Superman, ya que creen que se trata del primer emisario de una invasión kriptoniana. También tenemos una nueva versión de Parasite, que combina efectivamente al profesor Ivo, el creador del androide Amazo, el cual es capaz de replicar los poderes de las personas a las que se enfrenta, con Parasite e incluso tiene un toque de Eva de Evangelion. ¿Lex Luthor no sale en la serie? Es probable que Lex Luthor ya haya aparecido en My Adventures with Superman y no lo hayamos notado. Lex Luthor es una parte importantísima de los mitos de Superman. Es tan importante como personajes como Luis Lane, y es por eso que aparece en casi todas las adaptaciones del personaje, lo cual hace raro que aquí no hubiera aparecido. Sin embargo, si ponemos atención al cuarto capítulo de la serie, podemos notar que el asistente del profesor Ivo se llama Alex. Tiene una mirada malvada y posteriormente vemos que desarrolla un gran resentimiento hacia Superman. ¿Se trata de Alexander Luthor? En la serie Luis Lane aún no es esta gran reportera, ni Superman es este héroe todopoderoso, por lo cual podemos pensar que tal vez Alex está trabajando para otro científico millonario antes de convertirse en el ex que todos conocemos. Cuando le preguntaron a la creadora de la serie al respecto, ella dijo lo siguiente. Tendrán que seguir viendo el show para saber quiénes son estos personajes, ya que por ahora no revelaremos apellidos. Pues no tiene precisamente el cabello rojo rojo, pero ya no me sorprendería. Es más, ya hasta se me hace ganancia que no sea negro. No, 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 no. Necesariamente como en los cómics originales. Pensaron que iba a decir que ya se me hacía ganancia que no fuera negro, ¿verdad? Pero no, 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 yo estoy aprendiendo a no ofender los cristalitos. Vamos a los madrazos, pues. Lamentablemente la serie ha dado mucho de qué hablar por el cambio racial o de género que hemos visto en algunos personajes, siendo los más notorios Perry White y Jimmy Olsen. Pero también podemos encontrar este cambio en otros personajes que están más en el fondo, como los miembros de The Newsboys Legion o Ronnie Troop. Según lo que Joe se ha dicho, querían que Metropolis, la llamada ciudad del mañana, representara la realidad actual, ya que el equipo que trabaja en la serie también es diverso y tienen etnicidades, orientaciones y familias diversas. Eso es lo que no me gusta de la serie. Velo de esta manera, pudo. My Adventures with Superman ha recibido mucho hate por tener a Jimmy Olsen y a Perry White como afrodescendientes, pero este es algo que ya habíamos visto antes en otras adaptaciones. Igual me quejé de esas adaptaciones progres, porque no toman en cuenta al cómic original. ¿Pero crees que sea buena idea tomar como referencia a los cómics originales? Porque si a esas vamos, Superman no volaría, ni tendría la mitad de sus poderes, ni tendríamos vivos a los Kent o a Lex Luthor y muchas otras cosas que fueron producto del cambio en el personaje. Tú sabes a lo que me refiero, que no respitan la forma clásica del cómic. Es que ahí está el problema, primo. Todo el mundo piensa que la versión que ellos conocieron primero es la versión clásica del personaje. Por ejemplo, hoy en día muchas personas piensan que Miles Morales siempre fue un personaje querido o que Batwoman siempre fue LGBT, cuando esto no es así. Pero el hecho de que no te haya tocado esa lucha no significa que jamás existió. Lo cual nos dice que en un futuro probablemente, para muchas personas estas serán las versiones clásicas del personaje, porque fueron las que conocieron primero, tal y como pasó con Nick Fury, quien ahora es más reconocido como un personaje afrodescendiente que uno blanco. ¿Pero qué ganan con cambiar el género o el color de piel nomás porque sí? Antes Superman tenía un elenco de soporte muy blanco y muy masculino. No porque fuera lo mejor para la historia, sino porque era el reflejo de una sociedad abiertamente rastista. Si ocupamos esas versiones, realmente no tendrían nada de malo, pero tampoco se gana nada. En cambio, estas versiones le dicen a la gente que todos, todas y todes tenemos la oportunidad de también ser parte de estas historias. Dijiste todes, ya fuiste demasiado lejos con tu progresía, primo. Así como ese programa fue demasiado lejos sin poner un gorila gay en una relación con un tipo que solo es un cerebro. Ah, ¿te refieres a Monsumalaya Brain? Sí vi que muchos decían que era otro de los cambios progres de la serie, pero eso se ve desde los cómics de Grant Morrison de la Doom Patrol. Si tú los tienes, primo, ¿me los prestaste? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Perdón, es que uno ya anda medio escamado con todo eso. Pero de nuevo, el hecho de que haya salido antes o no, realmente no importa mucho. Lo que importa es que estos cambios funcionen para el contexto de la historia y el mundo en el que vivimos. No, todavía no me convences. ¿A poco no te encanta la dinámica que hay entre Clark, Lewis y Jimmy? Ah, sí, 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 está bien chido. Digo, más o menos, más o menos. Medio forzado a veces, pero tiene sus momentos. Un detalle muy importante de la serie es que se llama Mis Aventuras con Superman, una frase que podemos atribuirle tanto a Jimmy como a Lewis, lo cual nos dice que estos dos personajes, su perspectiva del mundo y su relación con Superman son una parte fundamental de la serie. De hecho, es la base emocional de todo. Más allá de su color de piel, Jimmy Olsen sigue siendo este chico bromista que es el mejor amigo de Clark y es un apasionado reportero del diario El Planeta. Sin embargo, en esta serie toma un papel mucho más importante en la historia. Es un soporte emocional para Clark, un amigo al cual puede acudir cuando necesita ayuda o cuando se encuentra nervioso debido a que tendrá una cita con Lewis. Jimmy quizás no tiene poderes o habilidades especiales, pero su importancia está en que es un vínculo humano al cual Clark se aferra. Algo que me gustó mucho es que él no se siente como un mal tercio en la relación. Él entiende que Clark ama a Lewis, pero no por eso lo aprecia menos a él. Es cierto que se molesta cuando ambos lo ignoran, pero es tan buen amigo que incluso fingió durante mucho tiempo que no sabía que Clark era Superman, solo para darle tiempo a su amigo de salir del clóset de los superhéroes. Por su parte, esta Lewis retoma elementos clásicos de los cómics y la Lewis de Margot Kidder, lo cual da como resultado que volvamos a ver esta Lewis terca, pero muy humana, que lucha por lo correcto de manera feroz. Algo que realmente yo ya necesitaba en una Lewis, porque la de Amy Adams siempre se me hizo media tibia, como que le faltaba mucha actitud para ser Lewis. Esto no ha sentado muy bien con varias personas, quienes han criticado mucho esta maniobra en la que salta del techo para obligar a Superman a decir la verdad. Retóxique sea Lewis, retóxica. Y sí, no fue la manera más saludable de buscar la verdad, pero nadie puede negar que eso es algo que la verdadera Lewis Lane haría. ¿Tienes razón? No solo porque literalmente lo ha hecho en varios cómics y hasta películas, sino porque nos habla de un personaje que valora la verdad por encima de muchas cosas. Siempre lo ha hecho, particularmente en sus versiones más jóvenes, tal y como la vemos en la serie. Sin embargo, también se nos dice que, a través del personaje de Vicky Bale, esta Lewis aprende que no está bien conseguir la verdad a cualquier costo, lo cual la hace madurar. Y según lo que dice Josie, para ella era muy importante que Jimmy y Lewis se enteraran pronto de la identidad secreta de Clark. Esto hace que los tres estén en la misma página y se sientan más como un equipo. No solo eso, sino que según Josie, uno de los pilares de la serie es la idea de que los secretos y las mentiras son cosas que destruyen relaciones, por lo que sí vemos una relación más fuerte a partir de que todos conocen la verdad de Clark y Superman. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de personajes perfectos. De hecho, Josie adelanta que, a pesar de esta enseñanza, el equipo se verá envuelto en otros secretos y mentiras porque, pues bueno, están en sus veintes y a esa edad uno a menudo hace cosas muy estúpidas. Finalmente, tenemos que hablar de esta versión de Superman. Lidera presentarnos un Superman que no fuera tan poderoso en un inicio, verlo crecer y adquirir poderes poco a poco. De hecho, en varios episodios lo vemos recibir golpizas bastante severas. Este es un enfoque completamente diferente a lo que vimos en All-Star Superman, lo cual nos dice que hay varias maneras interesantes de presentar a un mismo personaje. Por ejemplo, algo que me gusta de este Superman es que sus poderes aparecen cuando él tiene la necesidad de ser algo más de lo que ya es, cuando tiene que salvar a alguien y sus poderes actuales no son suficientes, lo cual retoma este concepto de que Superman es tan fuerte como necesita serlo. De hecho, la serie incluso justifica estos cambios de poder. Se nos da a entender que Clark ha reprimido sus poderes durante años, ya que su primer acercamiento con la cultura kriptoniana y la nave que lo trajo a la Tierra fue una experiencia bastante traumática que casi acaba con la vida de su madre, por lo que uno de los temas centrales de la serie es que Clark tiene que aprender a lidiar con el hecho de que no sabe realmente por qué fue enviado a la Tierra y teme que sea un conquistador tal y como el general Leina sume. Y es que aunque quiera conocer más acerca de su pasado, en esta versión no es tan sencillo. A diferencia de otras versiones, la inteligencia artificial de Yorel que vemos aquí se comunica únicamente en kriptoniano, por lo que Clark no sabe qué es lo que su padre le está diciendo. De hecho, ni siquiera está seguro de que sea su padre. Josie dice que este detalle era muy importante porque creó una brecha aún más grande entre Clark y la cultura kriptoniana. Pero en sí creo que toda la esencia del show se reduce a una cosa. ¿Superman debe de tener los calzones rojos por fuera o no? Parece broma, pero esta debe ser una de las preguntas más polémicas alrededor de los mitos de Superman. Y tu respuesta dice mucho de la percepción que tú tienes de los superhéroes y sus clichés. ¿Qué te metiste y por qué no invitas, primo? Deja que te explique por qué. Las versiones de Superman que no tienen calzones rojos por fuera tienden a ser las que intentan ser más realistas o darle un enfoque más moderno, entre comillas, al personaje. Son aquellas que prefieren evitar ciertos clichés de antaño porque sienten que son anticuados u obsoletos. Por otro lado, las versiones con calzones rojos por fuera tienden a ser versiones más clásicas del personaje en donde se le ve a Superman como este Boy Scout eterno que incluso en ocasiones es hasta medio inocente. Pero ojo que esto no es necesariamente malo. Hay varias historias con calzones rojos que se las arreglan para ver a Superman como este símbolo atemporal de la verdad, la justicia y un mejor mañana que es bueno a pesar de estar inmerso en un mundo que prácticamente le dice que no debe serlo. Esta prenda adquiere una dimensión extra en historias como My Adventures with Superman porque aquí nos dicen que el traje original no traía esos calzones rojos. Pero después fueron añadidos por Martha Kent quien opinaba que algo le hacía falta al traje por lo que esta prenda en esta historia representa un vínculo entre una madre y su hijo. De esta manera los calzones rojos no son solo un elemento icónico del personaje sino a veces también es un fuerte indicador del tipo de historia de Superman que se pretende contar. La verdad es que sí me gusta mucho Snyder pero también me gusta mucho esa versión de los calzones rojos. Ahí está primo, ya dale una oportunidad a la serie. Lo único progre es uno que otro cambio racial o de género. Y tal vez tienes razón pero no, es una cuestión de principios. Todos estos elementos hacen que My Adventures with Superman sea en verdad una serie digna de verse. Se trata de una historia que nos habla de cómo es que Clark tiene que aprender a ser un héroe y cómo es que encuentra en Lewis y Jimmy dos anclas humanas que le hacen tener fe en la humanidad. En esta serie el mayor temor de Clark es ser visto como un arma y él tiene que luchar para tomar las rindas de su propio destino y demostrarle al mundo que no todo lo ajeno o diferente es peligroso o malvado. Se trata de una historia de aceptación, de misterios revelados y secretos compartidos en donde estos tres personajes forman un vínculo hermoso que da como resultado al héroe más grande de todos los tiempos. Uno que no estaría en ese lugar si no es por la compañía y ayuda de estas dos personas. Tómalo de un gran fan de Superman, esta es una de las mejores adaptaciones que he visto en la vida. Es una serie divertida y ciertamente está hecha para una audiencia juvenil pero al mismo tiempo toca temas profundos que llegan a conmoverte por completo. Como toda buena historia de Superman, te hace creer que un hombre puede volar. Pero en esta ocasión también te hace creer que ese hombre es capaz de encontrar un amor y una amistad genuinas. ¿Ya te convencí de verdad, primo? ¡No, no la voy a ver! ¿Hasta qué estoy escuchando el opening? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Esto por hoy yo soy Gou y sigue viendo Más Allá del Evidente.